Vámonos ahora con una información. Esta mañana nos quedamos todos con el ojo cuadrado cuando leímos un mensaje de Alejandro Tomasi muy fuerte que nos hizo pensar cosas terribles. Se los voy a leer, por favor. Dice, nadie sabe el dolor que me retuerce el alma. Nadie busca darme amor y calma. Solo Dios que me recibe en su ternura y me abraza con su amor allá en la gloria. Ya me voy, se acabó mi historia. Rezaré para tener clemencia. Gracias doy por su cariño, no a todos. Que me dieron un momento de paciencia. Los tendré en la memoria de mi alma y vendré a agradecer en el camino. Solo digo gracias por ser lindos en mi pobre vida que se acaba. Guau, buscaré una luz en su mirada cuando recen por mi alma en el cielo. O sea, el mensaje está... Es un mensaje fuerte. Es un mensaje fuerte que alertó a toda la comunidad, a todos los medios de comunicación, pensando que iba a cometer una locura, que iba a acabar con su propia vida, a tentar contra su vida. Y lo estuvimos buscando, marcando, localizando, porque esto movió a todo el mundo, ¿no? Es que, además, porque normalmente siempre surge el... Ay, claro, es que a los medios les encanta el morbo, les encanta especular. Punto número uno, nunca hay que tomar a la ligera este tipo de mensajes. Jamás. Ni siquiera cuando alguien les diga, me voy a morir, con esa frase nada más. Nunca hay que tomarse a la ligera. Y este mensaje, por supuesto, que iba a preocupar no solo a los medios de comunicación, también a su familia, también a sus amigos. Está hablando de, ya me voy, adiós, gracias. Entonces, pues, por supuesto, uno se iba a preocupar. Y más en estas fechas. Exactamente. Fuimos a buscarlo hasta su casa para saber cómo estaba. Después encontramos este otro mensaje que posteó minutos después de que estalló la bomba, que dice, Gracias a todos por su cariño, estoy bien, muchas gracias. Dios está conmigo, les agradezco sus mensajes y todos somos hijos de Dios. La buena noticia es que él está bien. Esperemos que si en algún momento, por lo que fuera, llegó a pensar en terminar con su vida, que pida ayuda. Hay mucha gente que lo quiere, hay mucha gente que lo admira. Hay teléfonos incluso que son gratuitos para que las personas que tienen estos sentimientos pidan ayuda. Entonces, sabemos que no ha sido un año fácil para Alejandro Tomás y ha venido sorteando muchas polémicas, pero no está solo. Y creo que eso es lo más importante. Después aclaró por un mensaje de texto Joe que estaba cerrando un ciclo de forma personal con su expareja, que es muy difícil, que todavía le duele, que por eso escribió este mensaje y que ahorita está desconectado de todos. Está en Guadalajara, tomándose unas vacaciones para regresar al teatro el 25 de diciembre, porque esta situación personal que vive, que vivió con su expareja, ¿te acuerdas? Claro. Polémica, que hubo demanda, que hubo golpes de por medio. Sí, claro. Todas lo tienen muy mal. Y que al final del día mancharon también su carrera porque él traía una carrera sin escándalos, pero todo pasa. Esperemos que con esto sí ya cierre un ciclo y recordarle que no está solo. Somos muchos los que lo admiramos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.